Música Pues esta es la tabla de alimentación tipo que tenemos. Aquí está recogida la alimentación de prácticamente todos los tanques, si no todos. Tenemos los números de tanque aquí y luego los tipos de alimento. Tenemos pienso vegetal pequeño y mediano, pienso proteico pequeño y mediano, que son piensos, normalmente utilizamos piensos de engorde. Lo ideal sería utilizar piensos de mantenimiento porque los engordes son mucho más grasos. Lo que pasa es que es complicado conseguir piensos que no sean de engorde porque a las fábricas no les compensa fabricar este tipo de piensos. Tenemos luego casi toda la alimentación, por eso la centramos en alimentación natural, con verduras, frutas, alimento tipo mejillón, gambas, rutilo. Estamos empezando a utilizar ahora siempre todo con alimentación mucho más natural que al fin y al cabo es equilibrada. Intentamos siempre calcular unas biomasas. En algunos acuarios son muy exactas, en otros es un poco complicado porque no podemos hacer muestreos, entonces sería estresar mucho a los peces. Entonces hacemos biomasas estimadas y luego según esas biomasas, utilizando unas fórmulas, calculamos lo que es la alimentación. Realmente casi ningún pez come según su biomasa, suelen comer bastante menos, entonces luego yo lo que hago es ir adaptando la tabla. Si la primera semana suele actualizarse una vez al año, totalmente la tabla y luego las primeras semanas vamos echando poco a poco y cuando vemos que los peces están saciados dejamos de echar, apuntamos la cantidad que sobra y así vamos ajustando la tabla. Luego la tabla es muy muy viva porque continuamente estamos trayendo especies nuevas, hay animales que se van, entonces todas las semanas hay cambios, prácticamente todas las semanas hay cambios en las tablas. Por eso es importante al menos una vez al año centrarse en actualizar bien toda la tabla porque aunque la vayas actualizando poco a poco, pues al final hay cosas que igual se te van escapando, entonces una vez al año la actualizamos totalmente y luego continuamente va cambiando. Bueno, los tipos de alimento, tenemos alimentos que utilizamos según vienen, como el mejillón entero, el pescado entero y luego alimentos que nosotros procesamos un poco, hacemos picados, picados de varios tamaños adaptados a las bocas de los distintos peces que tenemos porque tenemos peces desde un gramo hasta 150 kilos como puede ser un arapaima, entonces tenemos que ir adaptando el alimento a eso. Tenemos lo que llamamos larvas, que serían larva roja, artemia, misis, krill, luego fruta que también vamos adaptándola un poco a la boca del pez, por ejemplo tenemos pacús que comen prácticamente una pera entera, se la comen sin problema y tenemos luego peces dólar que comen fruta más chiquitita, entonces pues vamos adaptándola. Y luego algo bastante importante que tenemos también es el alimento de distracción, hay tanques en los que los peces comen durante todo el día, por decirlo así, son peces que necesitan estar comiendo continuamente, entonces a esos peces les colgamos kiwi, les colgamos plátano, sobre todo frutas que se hundan y ellos durante todo el día lo van picoteando. Y luego para los peces con más requerimientos, peces más las larvas, los peces más jóvenes, tenemos también tomas de tarde, todo esto se reparte en una toma, pero luego hay tanques que comen más veces al día, entonces se dan en distintas tomas, sobre todo cuando traemos peces nuevos y son chiquititos, pues se les suele suplementar otras tomas para que crezcan. Y esta es un poco la tabla. Luego tenemos distintos tipos de recorridos, según el día de la semana, porque no todos los peces comen todos los días, ni todos los peces comen lo mismo, y por ejemplo aquí en estas tablas es donde recogemos lo que hay que sacar para el día siguiente, todos los días. Tenemos recorrido largo que es lunes, martes, jueves y sábado, y recorrido corto que es miércoles y viernes. El domingo ayuna prácticamente todo el acuario, no ayunan todos porque hay peces que requieren comer todos los días, sobre todo los peces de cuarentena, los hipocampus, los caballitos de mar, pero lo que es en general el acuario ayuna el domingo. Luego, estas tablas, como os decía, son en las que tenemos anotada la cantidad que tenemos que sacar para el día siguiente. Por ejemplo, hoy que es martes, pues hemos sacado larva roja, 184 gramos, artemia 15 gramos, misi 116, chirrete 2500... Todo esto es importante que lo saquemos el día anterior para no romper la cadena de frío, si sería un error descongelarlo todo el mismo día. Si podemos cejarlo del día anterior, mucho mejor. Y esta es un poco la tabla. Luego aquí tenemos diferenciados con asterisco rojos los peces que no comerían en recorrido corto, porque luego a la hora de preparar siempre vamos fijándonos en esta tabla y pesando todos los alimentos, entonces es importante, sobre todo cuando no preparo yo la alimentación, que esté reflejado, pues que peces no comen según el día. Y luego aquí, más aún, hay peces que ni siquiera comen todos los recorridos cortos, entonces los tenemos reflejados ya en esta pequeña lista de aquí, que son los peces que comen dos días a la semana o los que comen más que recorrido largo, entonces están ahí reflejados también. Vale, aparte de los picados que llamamos vegetales, que llevan un poco de todo, llevan además de vegetales también, llevan mejillón y gamba y abatejo, que son esos que estaban ahí ya preparados, como tenéis aquí la lista por si luego queréis. Eso sería la comida más completa que elaboramos, que lleva de todo, lleva abatejo, corazón de ternera, lleva pechuga de pollo, espinaca, zanahoria, guisante, mejillón, gamba y ajo, muy importante el ajo porque es antibiótico, antimicótico, y además ayuda a conservar también las papillas para el día siguiente. Preparamos también otro tipo de picado que es solo proteína animal, solo lleva mejillón y gamba, en este caso solo mejillón, pero normalmente lleva gamba también. Esto es sobre todo para peces más estrictamente carnívoros, tipo alburnos, algunos cíclidos. Los picados que os comentaba antes que se preparaban, que era comida un poco más elaborada, para adaptarla al tamaño de los peces, se preparan cada dos días, se preparan para el día en curso y para el día siguiente, por eso ya los tenemos preparados, los tocaba prepararlos ayer y ya están preparados. Y a esos picados además se les aditan vitaminas y ácidos grasos. Diariamente ácidos grasos y en recorrido largo se les pone también un multivitamínico, fistamín, es un multivitamínico comercial que se utiliza mucho en acuariofilia incluso. Aquí en el tanque 1, si os habéis fijado en la comparativa de las tablas, por ejemplo, había un trozo de comida XXL, que puede ser una sardina, un filete de panga, lo que pasa es que ese trozo es para el pez pulmonado, y el pez pulmonado lleva una temporada sin comer, se le ha hecho un tratamiento y se le ofrece una vez por semana para no estresarle demasiado. Para el bagre sería pienso proteínico mediano, lo echamos en esta esquina y luego ya del fondo se lo come. Y luego para las princesas de Burundi y para los yulidocromis, lo que hago es mezclar el picado fino y la larva roja, le echo un poco de agua para que se homogenice un poco y ya se lo echo aquí, para que puedan comer tanto los grandes como los pequeños. En este tanque sí que tiene un poco más de intríngulis porque come la chenoglanis del tubo. Aquí comen todos un poco por separado. Como tenemos casi todos los tanques comunitarios, hay peces que si no les alimentáramos específicamente a ellos pues no comerían bien o no comerían directamente a algunos. Luego la comida sigue siempre un orden. Los peces vegetarianos siempre van a comer la verdura, pero les va a gustar más la carne. Se van a comer antes el mejillón, la gamba... Entonces siempre echamos primero la verdura porque los carnívoros no le van a hacer caso y los vegetarianos como tienen hambre se la comerán y luego vamos echando los otros alimentos. Aquí veréis como se come muy bien la verdura. Si echáramos primero el picado proteínico, por ejemplo, se lo comerían antes los vegetarianos que son más rápidos y luego no querrían comerse la verdura, probablemente sobraría. Ahora como están hambrientos se comen primero la verdura. Luego aquí hacemos una división para la chenoglanis que está en el fondo. Le echamos un poco de picado medio, que como os he dicho antes llevaba un poco de todo. Llevaba mejillón, gamba, abadejo, zanahoria, guisante. Y le echamos también un poco de pienso proteínico mediano. Esto para ella, para abajo. Con el resto del pienso lo que hacemos es repartírselo al resto de peces por aquí. Hay que repartirlo poco a poco porque el pienso no les llama tanto como la chicha, entonces si no se iría muy rápido al fondo. Y luego por la zona de la pared, aquí tenemos peces cuchillos. Entonces los peces cuchillos son mucho más tímidos, suelen salir por la noche o comer entre las rocas. Entonces les echamos un poco más de pienso proteínico mediano por entre las rocas. Y ahí tenéis a la chenoglanis comiendo del tubo. Obviamente estos peces al principio metes un tubo y se asustan. Lleva un trabajo, ir acostumbrándolos a que coman del tubo. Tenéis que tener mucho cuidado también de que sea refuerzo positivo, de no darle nunca un golpe con el tubo, que no se asuste, que no le coja miedo porque si no, luego no se va a acercar. Y es importante también esto hacerlo siempre. O sea, tanto yo como mis segundos responsables, todo eso, siempre hacer la alimentación del mismo modo, en la misma zona, para que los peces no se desacostumbren. Ahora para el globo. El globo siempre come de último porque si no pasa esto. Los peces si tienen mucha hambre vienen a robarle la comida y el globo puede morderlos. Entonces cuando los otros están saciados es cuando el globo, cuando le toca comer a él. Tiene cara de buenazo pero tiene unos dientes, tiene unas palas bastante afiladas y tiene fuerza en la boca, por eso damos de comer con pinzas. Succiona muchísimo, sí. A los globos es importante, lo que decía Carlos ahora también, de vez en cuando darles alimento con concha, alimento duro, para que vayan desgastando los dientes. Si no pueden crecerles demasiado y luego no son capaces de comer, de cerrar bien la boca. Bueno, ahora veis como la Aukenoglanis al levantar el tubo está aprovechando lo que ha quedado ahí. Vale, aquí el tubo lo utilizamos para alimentar a las Mastas en Belus mori, que son unas anguilas que tenemos aquí africanas. Lo mismo que con los cuchillos, las anguilas son mucho más tímidas, son de hábitos nocturnos. Entonces tenemos siempre una zona de alimentación donde ponemos el tubo y ellas saben que es ahí donde van a comer. Damos un par de golpecitos con el tubo porque los peces también son capaces de asociar pequeños pequeñas cosas, pequeños refuertos y ahí les echamos un poco de comida. Inmediatamente empezamos ya a alimentar al resto del acuario porque si no irían a robarles la comida a ellas. El pienso es siempre lo que más les cuesta comer a los peces, es lo que menos les gusta. Si les das mejillón o gamba siempre se lo van a comer antes. Entonces siempre primero la fruta y la verdura y luego el pienso. ¡Gracias!